Miren, les vamos a compartir un videito cuando quieran hacer un huachinango de esta manera. Pues lo primero es que hay que abrirlo en corte mariposa y abrirlo así de esa manera. Ahorita van a ver. Pues aquí se le dio una impregnada de pimienta y ajo. Y así es como va quedando. Ya les vamos a ir compartiendo poco a poco. Y ya va la parrilla. Así va acomodándose ahí poco a poco. Y ahí va. Miren, primero se pone con la piel hacia abajo. Es como se pone. ¡Qué churrada! Y poco a poco les vamos a compartir. Ay, así quedó el pescadito. Miren nada más cómo es como quedó a la talla. ¡A la talla! Y hay que calentar las tortillas para que ahorita para probar el pescadito. Unas tostadas pequeñas. Unas tostadas bien delicioso. ¡Mmm! Bueno, pues esto así se le pone mayonesa aquí a la tostada. Así es como va esto. Simple y sencillamente así es como. Al naturalito el pescado. Le ponemos un toquecito de chol que no falte. ¡Ah, caray! Ahora no es para ver eso. Don Vasco. A ver, habanero. ¡Mmm! La verdad que en otras ocasiones lo vamos a compartir por ahí en otra ocasión. Cuando lleva su aderezo aquí. Pero en esta ocasión así simple. El naturalito quedó. Para cuando quieran hacer su pescadito de esta manera. ¡Mmm! Salud a toda esa gente. Gracias por venir y compartir nuestros videos.